Prepara la pasta de una manera diferente, solo tienes que agregar este ingrediente, te sorprenderás con el resultado. Traeré de mi refrigerador unos 250 gramos de carne molida y la agregaré a un recipiente algo grande. Para su sazón agregaré sal al gusto, además de ajo en polvo al gusto, por supuesto pimienta negra molida al gusto, media cucharada de paprika y finalmente una pizca de orégano seco. Después de agregar todos los ingredientes es hora de mezclar muy bien para incorporar. Por otro lado sobre una tabla pondré unos 250 gramos de espagueti. Traeré la carne que dejamos lista y comenzaré a hacer unas cuantas bolitas. Ahora tomaré una porción de la pasta y justo en el centro la cubriré con una bolita de carne y así lo haré con toda la pasta. Mientras termino de cubrirla, ¿por qué no me cuentas de dónde me estás viendo para mandarte un saludo especial? El saludo de hoy es para Jennifer Balcazar de Tabasco Cárdenas. Gracias por ver mis recetas amiga. Ahora pasaré a la estufa y agregaré un chorrito de aceite en una sartén algo grande. Después con una brocha voy a comenzar a esparcirlo muy bien por toda la base. Y cuando éste esté caliente comenzaré a agregar el espagueti con carne. Esto lo haré con mucho cuidado. Cuando termine de agregarlos en la sartén los dejaré cocer unos minutos de ese lado. Después me ayudaré de dos espátulas para darle la vuelta cuando ya estén listos. Y los dejaré cocer unos minutos más de ese lado. Cuando se hayan terminado de cocer los retiraré de la sartén. Y en esa misma voy a agregar un diente de ajo finamente picado. Además de un cuarto de cebolla picado en trozos pequeños. Y lo voy a estar mezclando mientras se sofríen un poco. Cuando se vean de esta manera estarán listos. Así que ahora agregaré un pimiento verde ya picado. Además de un tomate cortado en trozos pequeños. Mezclaré unos minutos para que mis verduras se terminen de cocer. Cuando estén listas agregaré unas dos tazas de puré de tomate a la sartén. Y mezclaré nuevamente hasta que se incorpore con los demás ingredientes. Cuando la salsa comience a hervir es hora de traer el espagueti que dejamos de lado. Y colocarlo en la misma sartén. Voy a asegurarme de que quede bien cubierto de la salsa. Así que voy a agregar un poco de ella encima. Finalmente agregaré un chorrito de agua. La cantidad dependerá de tu gusto. A mí me gusta que se conserve el sabor del tomate. Así que solo agregaré un poco. Después solo dejaré que se termine de cocer unos minutos. Y nuestra receta está lista. Solo resta servir y disfrutar de este delicioso platillo. Gracias por quedarte a ver esta receta hasta el final. Nos vemos en la siguiente.